¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RodeMusik Si hoy, amigos y amigas, como bien estáis viendo en pantalla, vamos a ver un canal Bueno, que llevaba sin ver, yo creo que incluso un año, o sea, muchos meses ¿Por qué? Bueno, porque realmente, no sé, me dejó de interesar su contenido Amigos y amigas, como bien estáis viendo en pantalla Jäger Hinself2 Este creador de contenido que antes vivíamos muchísimo y reaccionábamos Todas las semanas mínimo una vez Bueno, pues lo dejé de ver, la verdad, he dejado de crear contenido en general de reaccionandos Por así decirlo en Rainbow Six Y nada, pues hoy he dicho, tío, ¿este tío qué hace? Este tío quiere saber lo que hace a día de hoy Y por lo que veo sigue haciendo lo mismo de siempre, la verdad Una cosa curiosa que tengo que deciros antes de empezar a ver, a reaccionar el vídeo Que vamos a reaccionar a este de aquí Es que este chico antes tenía contrato, por ejemplo, con Ubi Para poder jugar las temporadas antes y tal Y decidió hace unos bastantes meses Que, bueno, en este caso Él ya sabía, supongo, lo que le iba a repercutir eso Pero se puso básicamente a filtrar todo el contenido de las temporadas Antes de que saliesen Porque como ya sabéis, siempre antes de salir una temporada Pues se suele filtrar semanas antes e incluso meses antes Bueno, pues este creador de contenido se puso a publicar vídeos Sobre todo el contenido que iba a llegar a una nueva temporada de enero de seis Meses antes, semanas antes Pues para atrascar un poco de visitillas, ¿no? Al final, bueno Yo qué sé, suele pasar, ¿no? En algunas personas Entonces, pues eso, la verdad Y nada, lo que pasó Es que, pues, obviamente No sé si le habrá caído demanda o lo que sea Pero lo que sí han hecho Es que le han prohibido, en este caso El acceso a probar Todas las temporadas O las temporadas de Air de seis Supongo que el contacto con Ubisoft Lo habrá perdido completamente Y me sorprende que el canal O no se lo hayan cerrado O no le hayan metido más de un strike La verdad me sorprende Porque es que tuvo movidas gordas hace meses Este creador de contenido con Ubisoft Ya os digo, ¿eh? Porque es que se le fue la cabeza O sea, se puso a publicar filtraciones Y este cabrón No sé O sea, literalmente Una locura, ¿no? Pero bueno Vamos a relacionar al vídeo Ya me callo Porque es increíble No paro de hablar Es una locura esto Y vamos a ver qué podemos hacer Igualmente el vídeo Os lo dejaré abajo en la descripción Por eso le queréis echar un vistazo Y nada Vamos a ver qué pasa Vio un mil años sin reaccionar A un vídeo de este tío De verdad, es increíble Hace buenos vídeos igual, ¿eh? Yo me acuerdo cuando los vídeos Los evitaba él Pero ahora Creo que tendrá, obviamente Como hace unos bastantes meses Cuando lo veía Pues un editor, ¿no? ¡Uh! O sea, llevo tiempo de chingar competitivo de 06, ¿eh? Chavales Desde el último Sitch y Mitashen al tío Que juego, voy La verdad Nitrar Maravilloso Increíble Dios mío Dios mío ¡Bienvenido por darte un eco! Esa es la razón que te haces eso Pues toma Se ha hecho a todo el equipo En un segundo, bro Toma, hostia Bro, no, 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 no Tío, la Kali es un personaje Se me da muy mal, de verdad Yo creo que es de los personajes Que peor se me da All right, love you, bro One's an Astro O sea, cien, por qué Pero ese tío Este tío es Jesucristo O sea, este tío es Jesucristo A ver La arruina Uh, damn La arruina a mí llevo tiempo sin pillármela, tío Me gusta pillarme la con la MK Bueno, increíble Yo nunca consigo pegar ese tiro, tío De verdad Porque nunca sé dónde está exactamente, ¿sabes? Uh, si puedo ver más ¿Y por qué no te piquea y te mata? Increíble Increíble Se habrá ido pensando Que no se puede levantar Y sí se puede levantar a mí Claro Es que... Hostia puta La realidad de este vídeo Es, no sé Como mi tío Alfonso, ¿sabes? Hostia puta El mejor timing de su vida Ah, que no es de consola Es de PC encima Madre de Dios Este chico entonces necesita Desinstalarse el juego, la verdad ¿Cómo apunta, tú? Toma Increíble Siempre diré que Kazkan, tío Es toda la gente madísima Hace falta disparar con Kazkan, tío Simplemente poner unas buenas trampas Y ya está O sea, literal Pues, vale A ver, qué hace esto Bueno Bueno Pues, hola Es que Bueno Se tarda mucho más en reaccionar, ¿no? O sea, la gente va mucho más perdida La mitica, ¿no? Este, llevo tiempo sin jugar en el mapa de avión, tío Llevo tiempo sin jugar en el mapa de avión Pobre chaval, tío. Pequeño desgraciado. Madre de Dios, el mejor timing de su vida, tú. Literalmente el mejor puto timing de su vida. No ha podido tener más suerte, tú. Qué barbaridad. Madre mía, yo sé si no os entra demasiado. Pero esto que es consola, ¿no? También. Hostia puta, tú. Sí, sí, esto es consola seguro. Sí, sí, sí. Esto es consola seguro. Parece el Eros es mobile, tú. La madre que me parió. Hostia puta, ¿no? No me quiero imaginar... Bueno, en verdad sí que me lo imagino, ¿no? Una persona que sea muy superior a los demás en consolas. Que se dé bien jugar en consola. Lo superior que tiene que ser a los demás. Es increíble. Toma. Tío, la escopeta de esta no es mala escopeta, ¿eh? Os lo prometo, tío. La escopeta de los japoneses, de verdad. Yo la uso muy poquito. Pero, tío. O sea, no está mal, ¿sabes? Toma, wea. Esa pasa con el de Fusher mucho. El tío se muere, ¿no? Si, ¿sabes un poco? Uh, buen tiro. Hostia puta, tío. La teja de Inge también. Bueno. Es claro porque este tío... O sea, las pega y a la base no, ¿sabes? Es increíble. O sea, este tío no te podría decir si es bueno o es malo, ¿sabes? Bueno. O sea, es como que tiene momentos, ¿no? Pero al final es como todo. El mapa de laboratorio, que puta mierda de mapa es, ¿eh? Por cierto. O sea, me parece una puta mierda de mapa, tío. O sea, literalmente. No se... No se... Lo que está haciendo. No se... Lo que está haciendo. ¡Qué chida el niño! ¡Ey! ¡Ey! ¡Baby! ¿Qué hace? Ah, se ha quedado bugueado o algo, ¿no? Se le habrá caído la conexión. Hostia, el mapa, el mapa, ¿cómo se llama este mapa, tú? El mapa de... ¡Oh! ¿Cómo se llama este mapa, tío? El mapa de... ¿De barcos se llamaba? No, 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 es que no me acuerdo cómo se llamaba, tío. Yo me daño jugar, la verdad, ¿no? ¡Qué desastre! ¡MATEO! Hostia, Mateo, tú. ¡Qué bien chido el jugador aquí, ¿no? ¡Plantado! ¡Bueno, buen tiro! ¡Bueno! ¡Ok! ¡Un buen tiro con C en ella! ¡B! ¡Haz, bá, 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 bá! ¡Lipcho, lipcho! Este tío es como que se mueve mal y nieve, ¿no? No, se mueve mal. ¡Vaya, monti no, el leves! ¡Yo! ¡Choc, stop! ¡Yo! ¡Ah! ¡Ah, que se ha ido a levantarlo todo y todo! Todo sobrado, ¿no? ¡La limpa se ha quedado tocadísima! ¡Dos para cinco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuando el fuso era increíble! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Que no le den ni un solo tiro, tío! ¡Hay que ser malo, eh! ¡Para que entre tres personas no le des ni un solo tiro a la hila que la matabas! ¡No me lo pongo! ¡No! ¡Apiga! ¡Zajodit! ¡Horosh! a ver le estaba ideando no no toma hostia se ha desmayado no me lo puedo creer hostia puta no me lo puedo creer ah ya he terminado pero escúchame pero el titulo del video how professional a ver fijaos esto osea habéis visto antes el titulo del video osea hemos visto a alguien utilizar a Grimm o me estoy fumando un porro mirad esto how professional player use the buff of Grimm no lo hemos visto chavales o si o si lo hemos visto Grimm pero a esto en serio se refiere Grimm a ver a ver que dice como como que pone coño me cago en dios lo quita super rápido Grimm at the window vale el Grimm está en la ventana vale pone una trampa aquí perfecto pero no se parece pero no se parece pero no se parece todavía hay plenty de atacos cago en dios si que ha puesto trampas tan rápido bro pero ahora el Grimm que pasa tío puede desplegar avispas ultra rápido que cojones que cojones no no si definitivamente el Grimm se saca la polla porque limpian la zona de Astro con el Grimm literalmente solo y encima te saca este tío de ciervo o sea el Grimm de puta madre si bueno a ver te lo puedo comprar yo digo joder este me ha hecho la del título Glitbait y no sale ni siquiera del vídeo esto ya es una absoluta barbaridad gente espero que os haya gustado el vídeo like su dirección se agradece y dejadme aquí abajo en los comentarios que pensáis que opináis nos vemos chao chao adiós adiós